¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, a Palmas! ¡Vamos! ¡Gracias, a Palmas! ¡Vamos! La ni más, que ahogé corazón La ni más, que la voz del alma La ni más, mi mundo le cuate amor ¡Avolí, que te escuches! ¡Vamos por Marcos, vamos! Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti Y lloran las rosas, de que no quieras ya venir Y lloran las rosas, y lloran las rosas Y lloran las rosas, y lloran las rosas Y lloran las rosas, y lloran las rosas Cuando me subes, les pido recordando que me subes Les pido del tanque me dias, cuando dormías ¡Salté! ¡Para cómo me dices! ¡Salté! ¡Para cómo me dices! Sol y asino de mi corazón Lágrimas, palabras de larga Lágrimas, mi mundo del guarde de amor Muy fuerte, muy fuerte, ¿cómo lo dice? ¡Venante! Lloran las cosas, porque no puedo estar en ti Y lloran celosas, de que no quieras ya venir Y otras cosas Yo lloro porque Muchas gracias Gracias conmigo, muy fuerte Ahora, ¿cómo lo dice? ¡Vamos! Lloran las cosas, porque no quiero estar en ti Muy fuerte, ¿cómo lo dice? Aunque no quieras ya venir Yo lloro por ti Yo lloro por ti Y por ti, conmigo, conmigo Muy buenas noches, hasta siempre Ahora sí